Bueno, agradecido por la oportunidad que los medios nos presentan. En nombre del alcalde Luis General Reyes Flores, estamos toda la familia de IMAGUAR presente conjuntamente con la gente de Junreca y estamos en este momento en un sitio emblemático de la parroquia del Cují, como es el sector del Jaya. Aquí estamos haciendo patria, una labor de patria y de mejoramiento ambiental con el plan que el alcalde, novedoso, único en Venezuela, está implementando con la recolección selectiva a través de ir con motocargueros a sitios de difícil acceso y mejorar la frecuencia en la zona. Como ustedes bien lo entendieron a nivel de los medios, próximamente, anteriormente el alcalde hizo entrega de 13 unidades de motocarguera para seis parroquias beneficiarias, 83 comunidades, y hasta el momento podemos anunciar que en este plan piloto llevamos un 97% de efectividad de mejoramiento de la frecuencia y mejoramiento de la recolección en esa zona. Queremos resaltar que son zonas de difícil acceso en sectores de diferentes parroquias. Igualmente podemos indicar, aquí tenemos un balance de la situación en algunas parroquias, en la parroquia de Nazota, en Santa Rosa, en Catedrales, en Cuyentamaca. Bueno, la actividad ha traído como consecuencia que la descarga a los camiones compactadores de aseo en un promedio entre 10 y 12 descargas de estos motocargueros. Eso quiere decir que en el trabajo comunitario, en el trabajo aliado a nuestros consejos comunales, a las UVC, se está haciendo la voz de parte.